La Virgen María nos reúne en el nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la palabra, palabra del Señor que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en el nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Buenos días queridos vecinos y vecinas de nuestro barrio Padre Carlos Mujica. Un domingo más nos reunimos para compartir la misa. Vamos a seguir rezando como hacemos siempre por todos los enfermos, por Genaro, Mario, Daniel, Pedro, Alicia y todos los que se están recuperando en esta pandemia de esa enfermedad. Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Al comenzar la misa vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Señor Tempia, Cristo Tempia, Señor Tempia, y Dios que es un Padre bueno y misericordioso, perdone los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, 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 gloria al Padre, gloria a Dios, gloria a Dios, gl Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria a Dios, gloria al Hijo, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén. Oremos. Padre bueno, aumentá nuestra fe, la esperanza y la caridad. Y para conseguir lo que nos prometés, ayudanos a amar lo que nos mandás. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vivireina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos, amén. Lectura del libro del Éxodo Estas son las normas que el Señor dio a Moisés. No maltratarás al extranjero, ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda ni al huérfano, y si le haces daño y ellos me pidieran auxilio, yo escucharé su clamor. Entonces arderá mi ira, y los mataré a ustedes con la espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportes con él como usurero, y no le exigirás interés. Si tomas prenda del manto de tu prójimo, devuélvelo antes que se ponga el sol, porque es el único abrigo y vestido de su cuerpo. De lo contrario con que dormirá, y si él me invoca, yo escucharé, porque soy compasivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y veanlo. Si yo soy aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y veanlo. Si yo soy aquel que busca en el refugio. Vamos ahora escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Señor, esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando los fariseos se encontraron y se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le respondió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Ese es más grande y primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más le quieren poner a prueba a Jesús para ver qué decía, para ver qué cosas le podían encontrar para acusarlo, para empezar a perseguirlo. Y esta vuelta van con el tema de hacerle una pregunta muy importante. ¿Cuál es la ley más importante que nos ha dejado Dios? Dios, ¿cuál es el mandamiento más importante que nos ha dejado Dios? Si nosotros recorriamos los mandamientos que aprendimos en el catecismo, en el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, sobre todas las cosas, ¿no? El amor a Dios. Pero a eso Jesús le agrega a uno en segunda parte. Y abraza a tu prójimo y a ti mismo. Es decir que el amor a Dios y el amor al prójimo van siempre de la mano. Y eso Jesús lo muestra muchas veces en el Evangelio. No tenemos más que recordar la parábola del buen samaritano. Cuando queda ese hombre medio muerto, aquellos que decían tener amor a Dios pasaron de largo y el samaritano lo atendió y le brindó su ayuda y su amor. Basta con el capítulo 25 de Mateo. Cada vez que lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste conmigo. Y así podríamos muchas veces encontrar en la Biblia lugares donde nos muestran que este mandamiento del amor a Dios está unido al amor al prójimo y el amor a uno mismo. Si alguien no se quiere a sí mismo, difícil pueda querer a los demás. Y es más, valorar el amor de Dios. Pero quien se siente amado y querido y respetado por Dios, no solo se ama a sí mismo, sino también a su hermano. Y en su hermano ama a Dios. Por eso, no olvidemos que este mandamiento es bien concreto. Y en la primera lectura del Éxodo lo dice. Cuida al huérfano, cuida a la viuda, al que necesita, al pobre, al cual yo siempre escucho su clamor. Hacer el bien. Porque cuando estamos haciendo eso, estamos mostrando el amor a Dios. Y quien ama a Dios de todo corazón no puede no amar a su hermano. También en las cartas del Evangelio dice. ¿Cómo puedo amar a Dios a quien no veo si no amo a mi hermano a quien lo tengo acá y lo veo y lo tengo presente? Siempre va de la mano. Jesús está en el corazón de cada uno de nosotros. En cada uno de ustedes, de cada persona, de cada hermano y hermana que salen a nuestro encuentro. Entonces Jesús nos invita a vivir este amor de una manera concreta. Y en esta pandemia creo yo que lo hemos visto mucho. En la soledad, en la ayuda entre los vecinos, en los que hicieron la huyita popular, en el que acompañó a los enfermos, los que colaboraron en el detectar. Bueno, y así en miles de situaciones se ha demostrado el amor al prójimo y el amor a Dios. Por eso queremos dar gracias a Dios que en esta pandemia, a pesar de tantas cosas malas, sin embargo, salió muchas veces lo mejor. Que es el amor al hermano, al vecino, a la vecina, al que necesita. Y eso es amor a Dios. Porque Dios está también en cada uno de ellos, en su corazón escondido. Y también quiere que lo amemos ahí. Así que pidamosle al Señor que nunca olvidemos esto y que nuestras acciones concretas de dar y hacer el bien y amar a los demás sean las que sean reflejo de ese amor que también tenemos a Dios. Y ahora vamos a profesar la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Lluvió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde hacía de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a ofrecer el pan y el vino que van a ser el cuerpo y la sangre de Jesús. Al altar del Señor vamos con amor, a entregar al Señor porque Él nos dio. Pan le traemos, trigo de Dios, para la mesa que Él nos preparó. Y nos traemos, viña de Dios, para la fiesta de la comunión. Al altar del Señor vamos con amor, a entregar al Señor lo que Él nos dio. Recemos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, mirá las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sean para la gloria tuya y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo es Señor nuestro. Por Él hiciste todas las cosas, nació de la Virgen para ser nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y para destruir la muerte y regalarnos la vida, extendió los brazos en la cruz y te dio un pueblo santo. Por eso con los ángeles y santos te cantamos diciendo Santo, 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 santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo sos en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío De mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Y así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Jesús Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación Y te damos gracias porque estamos reunidos aquí en tu presencia Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue a todos en la unidad Acordate de tu iglesia que está en la tierra con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario y todos los que cuidan de tu pueblo Llevarnos a la perfección por el amor Acordate también de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han partido en este tiempo Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Tené misericordia de todos nosotros Con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra Virgencita de Luján Con los apóstoles y mártires Con nuestro Padre Mujica y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesús Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Llegamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal Mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus amigos Les dejo la paz, les doy mi paz No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Y que la paz del Señor esté con todos ustedes Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados a la mesa del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya va a estar para sanar Señor, no soy digno de que entres en mi casa Queridos vecinos y vecinas Como ustedes saben El próximo domingo Primero de noviembre Día de todos los santos Y el día 2 de noviembre Que es el día de todos los difuntos Tenemos la costumbre nosotros De llevar a la misa Grandes listas Con los nombres de las salmitas Las personas que ya partieron Y hacer una misa multitudinaria En memoria de nuestros difuntos Por razones obvias Que ya sabemos Eso no va a poder ser este año posible No vamos a reunirnos Y explotar la capilla de Güemes Por ejemplo De gente por los difuntos Entonces Hemos tenido que pensar Una forma más creativa De poder recordar a nuestros seres queridos Ese día Por eso el 2 de noviembre Entre las 6 de la tarde Y las 7 y media Más tardar Va a haber En la puerta de la capilla de Güemes Va a estar el padre Agustín Va a estar el seminarista Va a estar el cachito Y van a estar ellos acompañando Y recibiendo a todos aquellos Que quieran recordar A sus difuntos Pueden entrar en los nombres escritos Se hace un rezo Un responso Una bendición Y cada uno va a ir volviendo a su casa Lo vamos a ir haciendo Durante esa hora y media De agrupitos Para que todos puedan pasar Y después Todos esos difuntos Que hayamos recogido Los traeremos aquí a la parroquia Donde a las 20 horas 20 horas Por Facebook De la parroquia Cristo Obrero Vamos a Celebrar la misa Por todos esos difuntos ¿Sí? Puertas cerradas obviamente Porque no podemos Por la cantidad de gente Pero sí Podemos hacer esa tarde Ese camino Entre las 6 y 7 y media De la tarde De pasar por la iglesia de Güemes A recibir la bendición Llevar los nombres De los difuntos Los cuadritos Y así A las 20 horas Hacemos la misa aquí En Cristo Obrero Por todos ellos Y la podemos seguir Por el Facebook Parroquia Cristo Obrero También Decirles que a las 7 de la tarde Ese día 7 y media Perdón 7 y media de la tarde Aquí en la entrada De la iglesia Cristo Obrero Va a haber un mural Recordando A todos Sus vecinos Y vecinas Que Partieron Junto a Dios En este tiempo De la pandemia Por eso Les pedimos Que Acerquen A la iglesia Del Rosario Ahí en la capilla De Güemes Los nombres De aquellos Que ustedes Conocen O familiares Amigos O vecinos De los que han fallecido Durante este tiempo Por la pandemia Podemos traer Su nombre Y apellido Y También La fecha De nacimiento Y el día Que falleció Y se puede anotar En la secretaría De lunes a viernes De 5 a 7 de la tarde Que está la secretaria Ahí en Güemes En la capilla Va a anotar Los nombres De las personas Que han partido En esta pandemia Así Ese día 2 de noviembre A las 7 y media de la tarde Inauguramos Ese mural En memoria De aquellos Que han dejado la vida Durante Esta pandemia Bueno Este será el momento Y la forma En que recordaremos Los difuntos El próximo fin de semana Vamos a encomendarnos A la Virgen Nuestra Madre Como siempre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Virgencita de Luján Ruega por nosotros Padre Carlos Mujica Ruega por nosotros Y que el Señor Esté con ustedes Y descienda sobre todo Nuestro barrio Nuestra familia La bendición de Dios Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Hemos celebrado la misa Podemos quedarnos en paz Demos gracias a Dios Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Santa María Ven Santa María La bendición de Dios